Esta defensa la da a la rana de hembre. Mira, una cúpula de rana vermeja el macho y la hembra. Retasto en las noches. Rana muerta, rana muerta, rana muerta, rana muerta, todas las ranas muertas. Está lloviendo, salen aquí a la carretera y aquí otro plexo. Estas están vivas. Vamos a cogerlas y las llevamos a por aquí. A otro sitio. Las dejamos ahí. Y por aquí vemos, aquí hay otra rana. Mira, aquí hay otro plexo. Otro, otro plexo. Ahí vemos otro. Aquí uno. Aquí otro. Ahí vemos, salamandra, salamandra, Alfred Mitty. Muy bonita, la primera que vemos. Está por aquí, por la carretera. Ese es el borde. Así que nada, vamos a cogerla y a llevárnosla a otro sitio. Sí, sí. La vamos a dejar por aquí. ¡Hala! Adiós. 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 Gracias.